...y en personas como ellos, para que nos ayuden a irse de 18 y 19 en Praer Escuito. Quisiera que les damos un fuerte aplauso. A la playa me gusta, me gusta. Entonces, yo no sé, déjame a la una, a la dos, a la sexta, para que ustedes vean la cantidad que es. ¿Ustedes me ayudan? A la una, a la dos, y a la sexta. ¡Aplausos! Buenos días a todos. En nombre de la compañía Blue Candidate International, estamos a día de hoy siendo prefectos de esta teletón. Es un honor realmente para nosotros estar acá. Creemos que somos una empresa, no creemos, somos una empresa responsable socialmente. Somos una empresa que hemos venido operando ya por más de 10 años en el área de Escuintla, con nuestra planta generadora Parma, que se encuentra en la ciencia térmica Escuintla, o junto a la ciencia térmica Escuintla. Somos una empresa que hemos visto que este departamento nos ha apoyado a hacer adelante con la función que hacemos, y que generar energía eléctrica para que cada uno de ustedes no desvanece el servicio que es tan importante. Cada vez que tenemos un poco, creemos que nosotros participamos en cada uno de los cinco votos que se tienen en los demás. Tenemos una participación en el mercado de más de 20 por ciento. Y hemos decidido crecer en el departamento de Escuintla, pero queremos crecer acercándonos también a nuestras comunidades. Nuestra visión, nuestra visión como empresa, anda a ser una empresa social responsable, especialmente responsable, y por esa razón estamos buscando el acercamiento con nuestros vecinos de donde en la área de donde nosotros estamos cercando. Y la forma de acercarnos a nuestros vecinos es contribuyendo con el estado de la comunidad donde estamos cercando. Y por esa razón, cuando nosotros estuvimos que llegaba a Telecom, evaluamos que lo mejor era dar un aporte a lugar o a darle a donde estamos, donde tenemos nuestras plantas de comunicación. Y pues esa fue la decisión que tomamos. Y bueno, creemos que era lo mejor venir aquí a Escuintla, que es donde hay gente de Escuintla que trabaja con nosotros, que hay colaboradores, y probablemente alguno de los colaboradores traiga a sus hijos acá en este centro para que sean atendidos. Y por esa razón, estamos dando el primer paso. Creemos que no va a ser el único aporte que vamos a dar a Fundavín. Creemos que estamos en la mejor disposición de seguir colaborando con Fundavín. Y esto solamente es una muestra de este acercamiento que estamos dando hoy en día. Por favor, yo entregaría el cheque aquí arriba. Me gustaría recibirlo no únicamente yo. Me gustaría recibirlo con mis compañeros, porque yo creo que el trabajo es también de ellos. Y de otra parte del camino, con los representantes. Yo creo que esto nos dice y nos motiva a seguir adelante. Yo creo que los días que hemos estado tristes, y pidiéndole a Dios para que nos ayude, yo creo que esto vale la pena para todos. ¿Verdad? Para seguir adelante. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias. Martín, por favor, ayudame. Gracias. Nosotros también quisimos darle, no es a gran cantidad de ustedes también, pensamos en qué darles a cambio, que se llevaran de recuerdo de nosotros también. Dijimos un arreglo floral, se va a marxitar, un regalito, puede ser que se quiebre o algo así. Entonces, para nosotros, esta foto también es algo muy significativa que quiero que ustedes se lleven. Es un regalo en nombre de estas mamás que están en día de hoy, de nuestros centros. Y decirles que, y esperamos en Dios que no sea la primera vez, sino que sigan muchos telecones apoyándonos también. Gracias. 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 Quiero contarles también que me falta aquí una persona muy importante, pero que no está presente ahorita conmigo porque está haciendo trabajo también. Gracias. Gracias, señor Alcalde, a quien yo le agradezco de corazón toda la ayuda que nos está brindando. Hoy estuvo en nuestro mundo por la mañana, ya nos llamó que ya no tardará en llegar, ¿verdad? porque quiere darles a ustedes también las gracias como Duke Energy, como representante de todo el pueblo de Queens, ¿verdad? Entonces ya no tardará en llegar él. Muchísimas gracias en nombre de las mamás. Yo quisiera en esta oportunidad molestar a la mamá de Martin para que ella diera las gracias en nombre de las mamás.